y desde marchena sevilla andalucía vamos en el vídeo de hoy a ver el esquema eléctrico de conexiones de el termostato de una incubadora casera lo hemos visto cada vez que hemos hecho alguna incubadora en nuestro canal pero soy mucho los que nos decís que por favor pongamos un vídeo hablando del esquema eléctrico del esquema de conexiones y yo siempre digo lo mismo que es que ya lo tenemos pero tampoco quiero que parezca que os traguéis todos los vídeos que los veáis una y otra vez porque no es de eso de lo que se trata se trata de que vayáis aprendiendo y que poco a poco vayan quedando claros los conceptos en este caso este esquema que veis aquí es muy simple y no tiene mayor historia siempre os recomendaré que no compréis termostatos que no seáis capaces de echar a andar que sean muy complicados o que tengan incluso funciones que no vamos a utilizar vale si tú mejor que nadie sabe hasta dónde puedes llegar mientras más fácil lo hagas mejor y eso no quiere decir ni mucho menos que tu incubadora vaya a ser peor pero entrando en lo que es el esquema eléctrico veréis tenemos estas tomas tenemos la sonda en la corriente 220 voltios que es lo que tenemos aquí en nuestras viviendas en españa y tenemos aquí las dos tomas del relé vale en el tema de la sonda no tenemos mayor problema porque la sonda viene con nuestro termostato incluso muchas veces con una clavija con un conector determinado que hace que encaje de una sola forma pero ya te digo que los que tienen sólo los dos polos los dos bornes y que hay que conectar los que no tiene polaridad que lo podemos conectar en uno o en otro y no presentará mayor problema igual que la toma de 220 voltios según lo que sea en tu país tampoco tiene polaridad al ser corriente alterna si tendríamos que tener más cuidado si nuestro termostato fuera de placa simple y tuviéramos que administrarle 12 voltios para su funcionamiento esto seguiría siendo lo mismo solo que ojo a los 12 voltios porque la corriente continua si tendríamos que estar pendiente al positivo y al negativo en la zona de relé pues bien ahí es donde prácticamente puede venir el problemilla a la hora de conectar porque ya decimos que 220 voltios y la sonda no tiene mayor historia si nos vamos aquí he hecho dos dibujos a mi manera tampoco es una obra de arte el ventilador y la resistencia con esa forma dentada el símbolo de la resistencia quien dice resistencia de silicona resistencia rígida o bombilla o lámpara de calor estamos hablando de lo mismo la fuente de calor que va a hacer que nuestra incubadora vaya a subir o bajar de temperatura según necesite el termostato que es lo de menos vale en este caso yo he puesto aquí que tanto la resistencia como el ventilador van conectados en paralelo esta conexión es en paralelo vale con esto conseguimos que el ventilador se active cuando se activa también la resistencia a la fuente de calor y cuando termine su función llegue a la temperatura se apaga la resistencia y también se apagará nuestro ventilador vale entonces pues tenemos que suministrarle a uno de los laterales directamente 220 voltios y el otro extremo directamente al relé y el otro polo que nos queda de los 220 voltios al otro extremo del relé te lo he explicado por decírtelo yo creo que en este dibujo se ve perfectamente esta conexión en paralelo de la resistencia y el ventilador con esto conseguimos el montaje más simple y que da muy buenos resultados que no nos equivoquemos que es simple no quiere decir que de peores resultados y creo que está lo bastante claro como para que a la hora de conectarlo no presente mayores problemas de todas formas repito que en nuestro canal en las tres incubadoras que hicimos paso a paso nos detenemos en el esquema eléctrico en el esquema de conexiones y hablamos paso a paso de dónde va conectado cada uno de los cables de nuestra incubadora y volvemos de nuevo a este mismo esquema con una pequeña modificación una de las preguntas que me hacéis una y otra vez es lo del ventilador no pues vamos a comentarlo en este vídeo a ver si así se queda más fácilmente la modificación viene en que hemos quitado la conexión en paralelo del ventilador y el ventilador lo hemos llevado directamente a la toma de 220 voltios le entra 220 voltios por aquí y la otra pues por esta otra toma entonces ya el ventilador lo vamos a tener constantemente funcionando durante toda la incubación que sirve de una manera y también de la otra que vamos a obtener los mismos resultados si lo dejamos siempre encendido que igualmente si lo ponemos que se encienda y se apague con la fuente de calor a través del relé del termostato que es lo que va a mandar en esto pues que a la hora de comprobar la temperatura en la bandeja donde van ubicados los huevos pues tengamos una temperatura que sea prácticamente la misma o parecida en toda la superficie donde van los huevos porque el trabajo de nuestro ventilador es repartir el aire caliente que produce la resistencia hacer un reparto lo mejor posible dentro de nuestra incubadora del aire caliente para que tengamos sobre los huevos sobre toda la superficie de los huevos la misma temperatura que ocurre que si tenemos una bandeja el trabajo será más fácil e incluso podemos prescindir del ventilador porque ubicamos la resistencia lo más céntrica posible en la incubadora y con eso posiblemente ya el reparto de temperatura por toda la caja sea igual o parecido de hecho una de las incubadoras que hicimos nosotros en caja de cartón sólo tenía una bombilla que creo que era de 60 vatios entonces repito en una bandeja donde sólo los huevos vayan en la misma superficie podríamos llegar incluso a prescindir del ventilador a mí me gusta colocarlo siempre vale ahora bien si ponemos una incubadora de más capacidad que sea una bandeja nada más pero que sea muy extensa muy grande o que pongamos 234 o vete tú a saber cuántas bandejas a diferentes alturas entonces necesitamos el ventilador cada vez más potente o puede que varios colocados en puntos estratégicos del interior de la caja de nuestra incubadora con esto hemos querido hacer este vídeo para aclarar muchas dudas que aparecen a través de las preguntas que nos realizáis en los diferentes medios de antonio incubadoras y espero que este vídeo os sirva de ayuda sin más desde marchena sevilla andalucía un saludo para todos vosotros que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!